Bienvenidos a nuestro vídeo sobre las 10 razones más importantes por las que dirías utilizar monitores Genel XAM para crear tu sistema de audio inmersivo. Soy Miguel Domínguez y hoy te guiaré a través de las características que hacen que estos monitores sean la opción adecuada para llegar al siguiente nivel en sonido inmersivo. De dos a más de 80 monitores y subbúfers, cualquier configuración multicanal es posible con Genel XAM. El software GLM permite configurar en una misma red una cantidad virtualmente ilimitada de monitores y subbúfers SAM. Así podrás crecer tu sistema hasta donde las innovaciones tecnológicas del futuro te lleven. Los ajustes de nivel y de retardo de cada monitor y en el subbúfer, además la fase, son esenciales para una correcta escucha en sistemas inmersivos. Con el software GLM no solo puedes alinearlo para tu lugar de trabajo, sino también para otros puntos de la sala, como por ejemplo el sofá donde sientas a tu cliente. Además del nivel y retardo, cada monitor y subbúfers SAM se ajusta en frecuencia para adaptarse al entorno acústico y a su propia posición respecto al punto de escucha. Cada punto de la sala es diferente y cada monitor SAM se ajustará para que en el punto de calibración la escucha sea lo más neutral posible y puedas oír cada detalle del material sonoro que estás creando. Gracias al software GLM, utilizando el mismo equipamiento y conectividad, puedes trabajar en cualquier formato, 916, 714, 5.1, stereo con o sin subbúfer y todos ellos calibrados al mismo nivel de referencia que tú ligas. En un sistema inmersivo hay monitores por todas partes y los monitores Genelec permiten el uso de un gran rango de accesorios para su instalación en el techo, en la pared, sobre soportes o incluso empotrados en la pared. Desde el más compacto 8320 al buque insignia 1236, Genelec cuenta con un monitor SAM para cualquier tamaño de sala y para cualquier distancia de escucha. E igualmente hay subbúfers SAM de todos los tamaños, que van del compacto 7350 al poderoso 7382 que alcanza los 129 dB SPL. Necesitarás uno o varios subbúfers. Los subbúfers SAM cuentan con entradas y salidas analógicas para sistema 7.1, lo que te permite reproducir las bajas frecuencias de los monitores de menor tamaño. Es lo que llamamos Bass Management. Además, el canal LFE se puede enlazar entre varios subbúfers para conseguir un mayor nivel. No hay sistema más versátil. Los sistemas SAM permiten la conectividad tanto analógica como digital de sistemas multicanal complejos. La conectividad analógica incorporada en los subbúfers permite implementar directamente 7.1 y, a través de las interfaces 9301B y 9401, se puede realizar digitalmente el Bass Management en ASU o IP. No hay configuración que no se pueda implementar con SAM. Una vez realizada la autocalibración del sistema, el software GLM te permite hacer ajustes en base a tu gusto personal o a tu criterio técnico, tanto en filtros como en niveles y retardos. También podrás calibrar cada configuración a un nivel de referencia a la UNES específico para que puedas, si quieres, trabajar siempre al mismo nivel en tu sistema de monitoreo. GLM es compatible con cualquier modelo SAM lanzado al mercado desde 2006 y, gracias a las actualizaciones de firmware y software, los sistemas SAM permiten incorporar las innovaciones que nuestro fantástico equipo de investigación y desarrollo de Genelec implementa continuamente desde Finlandia. Fabricamos pensando en la sostenibilidad y la durabilidad a largo plazo, con la máxima calidad y confiabilidad garantizadas. En conclusión, la línea SAM de Genelec no se trata solo de monitores y subwoofers. Es la puerta de entrada que necesitas al mundo del sonido inmersivo. Desde su calidad de audio excepcional hasta su adaptabilidad y tecnologías innovadoras, nuestros sistemas de monitoreo ofrecen todas las herramientas técnicas que necesitas para una experiencia auditiva incomparable. No te conformes con menos, alcanza la perfección y operatividad que requieren los sistemas de audio inmersivo con los monitores Genelec SAM.